Un invierno quince de enero Naciste tu padre Luis Variara Llenando de luz y amor A todo el que te admiraba Quiero hacer restando cualquier precio Tú decías Y de corazón se ríe a quien sufría Fuiste humilde y obediente Por amor a Dios y al mundo en él hiciste Quiero hacer restando cualquier precio Tú decías Tu conducta la queremos imitar Los ideales de Don Bosco Y por siempre te vamos a recordar En Italia naciste y estudiaste Y desde joven tu padre te animaba A dedicarte a Dios Y a servir a quien más necesitaba Quiero hacer restando cualquier precio Tú decías Y de corazón se ríe a quien sufría Fuiste humilde y obediente Por amor a Dios y al mundo en él hiciste Quiero hacer restando cualquier precio Tu conducta la queremos imitar Los ideales de Don Bosco Y por siempre te vamos a recordar De un salesiano de todo expresar Un consejo sabio yo te voy a dar Con entusiasmo debes estudiar Es lo que te anima a avanzar Quiero hacer restando cualquier precio Quiero hacer restando cualquier precio Tú decías Y de corazón se ríe a quien sufría Fuiste humilde y obediente Por amor a Dios y al mundo en él hiciste Quiero hacer restando cualquier precio Hielo, hacerme santo a cualquier precio Tú decías Tu conducta la queremos imitar Los ideales de Don Bosco Y por siempre te vamos a recordar Hielo, hacerme santo a cualquier precio Tú decías Y de corazón se ríe a quien sufría Y de corazón se ríe a quien sufría Fui su humilde y obediente Por amor a Dios y al mundo en él hiciste Hielo, hacerme santo a cualquier precio Tú decías Tu conducta la queremos imitar Los ideales de Don Bosco Y por siempre te vamos a recordar Y de corazón se ríe a quien sufría Y de corazón se ríe a quien sufría